El acto fue calificado como de inédito en la actual era democrática de Brasil. Los manifestantes se concentraron para celebrar que casi un millón firmaron la carta en defensa de la democracia y la justicia, un escrito al que hay que remontarse 45 años para encontrarle precedentes en plena dictadura militar. La carta fue leída por tres profesoras de la universidad y un abogado. Además, durante la concentración y tras la lectura, la multitud comenzó a gritar fuera Bolsonaro. El manifiesto es una iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo y fue firmada por los candidatos opositores Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores, Ciro Gómez del Partido Democrático Laborista y Simone Tebet del Movimiento de la Democracia Brasileña, entre otros. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó que la justicia lo investigue por presunto fraude documental y fiscal y la acusa de estar politizada. Las acusaciones indican que Trump podría haber manipulado el valor contable de sus activos según sus necesidades. Las denuncias arrancaron en 2018 cuando una de las manos derechas de Trump, Steve Cohen, denunció que el entonces presidente tenía como regla inflar el valor de sus propiedades inmobiliarias cuando pedía créditos a los bancos y simultáneamente devaluarlo al máximo a la hora de pagar a Hacienda. Entre 2005 y 2015 no pagó ni un dólar de IRPF según sus declaraciones de la renta publicadas en vísperas de las elecciones de 2020 por el New York Times.